Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, en este caso les traigo un super tutorial Si, bueno, en este caso les traigo una super textura Para su Minecraft y 0.14.0 Bueno, esta textura es la de Schwartz Spamberg Bueno, vamos a... Primero debemos descargar la textura que la estaré dejando en la descripción del video Vamos a esta llavecita de aquí También tenemos que tener el Blow Launcher Bueno, una vez lo que tengamos Vamos a esta llavecita Vamos a opciones de Blow Launcher Requiere reinicio Vamos a paquete de texturas Vamos a seleccionar Vamos a donde ustedes hayan descargado la textura En mi caso la tengo en ADM Como ven, esta de aquí le damos ahí Le damos hacia atrás Hacia atrás Y esperamos un momento Acá la textura se coloque Bueno, ahí ya se ha colocado A ustedes se les demorará un poquito más Bueno, vamos a entrar a un mundo Vamos a... Vamos a crear un nuevo mundo Vamos a colocarle prueba Prueba Vamos a darle... Y vamos a crear el mundo Como ven la textura se ha colocado correctamente Miren, se ve la tierra bastante bien Como ven ha aparecido aquí en un bioma de nieve Vamos a ver el inventario Como ven ahí Está todo mejor Todo en HD Eso es lo que me gusta Esta textura que está todo en HD Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Y comentar Adiós